Este sábado 11 de mayo se llevará a cabo la esperada Feria Artesanal del Club Atlético City Bell y en este caso será en el marco de los festejos del 110 aniversario de la localidad. Pero para que nos cuente un poquito más al respecto, estamos en comunicación con Andrés Rañeri, miembro de la Comisión Directiva del Club, a quien le vamos a agradecer estos minutos con Radio GONET. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos un poquito cómo se vienen preparando para esta feria tan importante que ya es un clásico de la localidad. Hola Tamana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te cuento un poco, estamos muy contentos con esta nueva edición de la feria. En este caso, en adición a los 110 años de City Bell que se cumplen unos días antes y que todo el mes va a estar dedicado al cumpleaños de City Bell. Precisamente nos hemos juntado todas las instituciones junto con las cámaras de comercio y la delegación municipal para organizar todos los festejos que van a estar desarrollados desde el día 9 con una cena de gala en el Club Atlético hasta el día domingo el desfile en la Plaza San Martín se van a terminar los festejos. Por otra parte, la feria, como siempre, muy contentos, con mucha expectativa y con muchas ganas. Es una feria que ya tiene 32 años, así que esperando el momento para que llegue. Bueno, como siempre, la entrada es libre y gratuita, lo que brinda a todos la oportunidad de disfrutar de esta feria que ya es única en la región. Coméntanos, Andrés, ¿cuál es el horario en que va a estar abiertas las puertas para que la gente pueda visitar la feria? Y contanos un poquito acerca de que fue declarada de interés cultural. ¿Cómo fue eso? ¿Qué representa para ustedes? Me imagino que, bueno, en su momento cuando fue declarada de interés cultural estaban muy contentos. La feria, como todos los años, tiene entrada libre y gratuita. Nosotros lo que buscamos como club es que la gente que viene a Citibel a pasear o a degustar comida tenga un paseo lindo, agradable, extra, que le ofrecemos desde la feria, ¿no? El horario que va a estar abierto es de 11 a 21 horas. Es una feria única porque realmente no han quedado en la zona y en la región son ferias totalmente artesanales. Así que muy contentos, muy contentos de poder llevarla a cabo. Y además, claro que está declarada hace muchos años de interés municipal, lo cual para nosotros es un orgullo enorme, enorme, porque es un mimo y un reconocimiento a tantos años de esfuerzo que llevamos a cabo desde el Club Atlético. Justamente la feria se destaca por la alta calidad y variedad de los productos que tienen a la venta. ¿Cuántos stands y qué rubros van a estar representados en esta feria tan importante? Andrés, contanos. Bueno, en este caso la feria va a contar con 60 stands de 45 rubros diferentes, de artesanos muy destacados en su rubro. Podemos encontrar las cosas tradicionales como cerámica, marroquinería, cuero, plantas autóctonas, carnívoras. Podemos encontrar textil, decoración, velas. Después podemos encontrar también objetos en chapa, en metal, artesanías, cuadros. Es muy variada la feria. Lo que buscamos es que sea un paseo agradable para todo el mundo y que puedan disfrutar y conseguir cosas que no se encuentran en cualquier lado y a precios muy accesibles, la verdad. Bueno, por último, micrófono abierto para que invites a toda la comunidad a visitar la feria del Club Atlético, que ya es un clásico. Por supuesto que invitamos a toda la comunidad y a todos los visitantes que quieran acercarse hasta Citibel a visitarnos. Como ya dijimos, es con entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia. Y bueno, sí, creemos que ya después de 32 años es un clásico en Citibel que la gente espera, que la gente busca. Así que, por supuesto, están todos invitados. Y este año más todavía, que es con participación de los festejos oficiales del aniversario de Citibel, ¿no? Así que los esperamos a todos. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo a toda la comunidad. Agradecemos a FM GONET por siempre darnos un lugar en la difusión. Y tantos invitados, por supuesto. Bueno, Andrés, como siempre, muchas gracias por este contacto con Radio GONET. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que, como no puede ser de otra manera, la feria sea un éxito rotundo. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Estás escuchando Radio GONET.